Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un review más. Yo soy Raúl y en esta ocasión llega nuevamente al garage un vehículo de la marca Honda que, pues la verdad, seamos honestos, los coches de Honda son bastante buenos. Este no es la excepción. Vamos a ver cuál es. Así es, llegó al garage de Loving Traffic, el Honda HR-V, este pequeño SUV de la marca japonesa que, como bien lo mencioné al principio, la verdad es que, al menos yo, desde mi particular punto de vista, creo que no hay coche malo de Honda. Al contrario, los coches de Honda son bastante buenos. A mí me gustan mucho por todo lo que te ofrecen porque son coches confiables, muy, muy confiables y esta no es la excepción. Honda HR-V, como bien lo mencioné, es un SUV, es el SUV de entrada de la marca japonesa que lo hace muy bien en todas partes. Entonces, para empezar el diseño, pues la verdad es que el diseño es muy, muy Honda. Podemos ver todos los detalles que tiene, los DRLs, las luces LED en los faros. Bien, me gusta la parrilla con un poquito de cromo. En general me gusta la forma que tiene este Honda HR-V. Me gustan también las calaveras que tienen un rediseño. Este facelift, recordemos que es un facelift, no es una nueva generación. Tenemos rines de 17 pulgadas, bastante bien. Esta versión, hay que recalcar que es la versión más equipada, es la versión Touring. Entonces, aquí tenemos rines de 17 pulgadas, tenemos, repito, iluminación LED. En cuestión de diseño exterior, a mí Honda HR-V me gusta mucho. Tiene la esencia de los coches Honda, de los diseños de CR-V y de Accord y de Civic. Tiene muy buenas líneas, me gusta mucho cómo se ve. El interior de este Honda HR-V, pues la verdad es que Honda en calidad de interior, en diseño, también lo hace muy bien. Se sienten buenos aquí. Este recubrimiento de tipo de mini piel o tacto piel, como le quieran llamar. Plásticos suavecitos. Esta parte de aquí, de la parte de la consola o del frente, no es suave, pero se percibe un plástico de muy buena calidad. Me gusta. En general, es un coche muy bien hecho en cuestión de diseño y de manufactura. El cuadro de instrumentos, aquí tenemos un enorme reloj velocímetro y al costado derecho tenemos una computadora de viaje con medios de temperatura, de consumo, de todo. Entonces, la verdad es que está bastante completo el cuadro de instrumentos. No tenemos una pantalla a color grande o no es digital. Tenemos simplemente una pantalla monocromática que cumple muy bien su función. Volante. Me gusta, me gusta el volante. Tenemos aquí una moldura en acabado piano black. El volante, pues es muy parecido a lo que ya tienen otros vehículos de la marca. Paletas de cambio, sus controlitos. La verdad es que está bastante bien, bastante buena empuñadura. Me gusta, me gusta el volante. Es bastante cómodo. Ya en la parte central tenemos una pantalla táctil de 7 pulgadas. Con la resolución, la verdad es que está bastante normal. No es la mejor, tampoco es mala. Simplemente es buena a secas. El sistema de infotretenimiento es bastante sencillo. Oquitas funciones. Eso se agradece porque no es tan rebuscado, no tiene funciones de más. Bastante intuitivo. Sí se siente un poquito ya viejito. Fuera de eso es la única queja que tengo. Pero tiene Apple CarPlay, tiene Android Auto, tiene USB, tiene, obviamente tiene Bluetooth. Entonces está bastante, bastante completo. Me gusta. En términos generales, el habitáculo se me hace muy, muy cómodo. A mí me gusta, me gustó mucho la posición de manejo. Los asientos bien no son de corte deportivo. La verdad es que la ergonomía de los asientos está bastante buena. Tiene aquí abajo un compartimiento donde puedes poner el celular. Ahí abajo están los puertos USB para que tú puedas esconder tu dispositivo. No lo tengas tan a la vista. Entonces está bastante, bastante cool toda esa parte. Otra cosa que me gustó mucho del habitáculo del Honda HR-V es el panel del aire acondicionado. Que por cierto es automático. Este panel es táctil. Entonces se ve, la verdad es que le da un toque de mucha modernidad al coche. Lo hace ver muy bien. Me gusta que sea táctil. Se ve más fino. Me gusta mucho cómo se ve esta parte. Creo que es un gran acierto en cuestión de diseño. La parte de atrás también es bastante espaciosa. Y algo que me gusta mucho de Honda, que ofrecen sus vehículos, no solamente en este, también en el Honda Fit, si no mal recuerdo. Es una modalidad que se llama Space for You. Este Space for You es la configuración que puede tener el interior. Los asientos de la manera en la que se pueden abatir para darte mayor espacio y volumen de carga. Puedes abatirlos de alguna manera que te pueda dar más espacio hacia arriba. Te puede dar más espacio en general. Es una modalidad que a mí me gusta mucho y que se me hace muy práctica en vehículos como estos. Entonces tiene Space for You y eso lo hace aún, aún más completo. ¿Cómo se maneja el Honda HR-V? Se maneja bastante bien. Es un motor de cuatro cilindros, 1.8 litros. Son 141 caballos. La transmisión es CVT. Honda tiene una de las mejores transmisiones CVT del mercado. Y creo que eso le ayuda mucho a este coche. Tiene un modo Eco, que se le ayuda un poquito al consumo de combustible, que por cierto me gustó mucho. Arriba de 12 kilómetros por litro. Entonces este modo Eco o Econ, como le llama la marca, la verdad es que sí hace un paro en cuestión de rendimiento de combustible. Me gustó mucho manejarlo así. Este modo Eco se activa, es un botoncito. Y en el reloj central del cuadro de instrumentos, es decir, el velocímetro, tiene un bisel de color verde. Este verde se mantiene cuando tú estás utilizando, aprovechando ese modo Eco. Cuando tú aceleras y pierdes ya ese modo Eco, se pone ese arillo o ese bisel en color azul. Entonces ahí te das cuenta cómo lo estás manejando para que aprendas a sacarle jugo a ese modo Eco. A su vez, la transmisión tiene un modo Sport, en el cual pues obviamente se revoluciona un poquito más y te da un poquito más de sensación deportiva, que también la puedes acompañar a través de las paletas de cambio que tenemos aquí en el volante. Entonces la verdad es que es un auto muy práctico, es un auto que se maneja muy bien. La suspensión no es tan rígida, está bastante cómoda para la ciudad. Igual que la dirección, comunica bastante bien, no se siente muy asistida ni mucho menos. Creo que en términos de conducción, Honda, volvemos a lo mismo, lo sigue haciendo muy bien. A mí me gusta mucho la conducción de los coches Honda, se siente una conducción sólida, confiable. La verdad es que bien, manita arriba por la conducción de Honda HR. En términos de seguridad, pues también volvemos a lo mismo, bastante completo. En esta versión tenemos ocho bolsas de aire, tenemos frenos ABS, tenemos control electrónico de estabilidad. Bastante, bastante completo. Freno de mano electrónico, tenemos auto hold. ¿Qué más? Tenemos cámara reversa y tenemos una función muy buena que a mí me gusta mucho, que siempre que manejo un Honda procuro platicarles de ella, que es el Honda Lane Watch. Este Honda Lane Watch es una cámara que está posicionada en el espejo lateral del lado derecho, el cual al momento que tú activas lo direccional del lado derecho, se proyecta, lo que está viendo esa cámara, se proyecta en la pantalla de infotretenimiento. Entonces es muchísimo más fácil para, a lo mejor, aquellos que no saben usar tan bien los espejos que están mal hechos. Pues ya te hace un paro, la neta es que ver aquí lo que está viendo tu espejo y ver si te puedes o no cambiar de cabello. Hace un paro tototote. Entonces, esta funcionalidad del Honda Lane Watch a mí me gusta mucho. También está bien chido. Recomendamos sí o no el Honda HR-V en el canal de Love & Traffic. Sí, siempre que sea un Honda es muy probable que lo vayamos a recomendar. Porque lo que me aventé el choro hace unos minutos es que son coches confiables, son coches bien hechos, son coches de batalla. Entonces, muy bien equipados, en diseño lo hacen bien, en calidad lo hacen bien. Entonces, sí, sí recomendamos el Honda HR-V en el garage. $449,900 pesos, casi $450,000 pesos por esta versión que es la Touring. Y una es un poquito, obviamente, más abajo, son como tres versiones más abajo. Pero en cuestión, la que estamos manejando es esta, Honda HR-V, la versión Touring, $449,000 pesos. Entonces, chécala, si me gusta, métete a la página y puedes ver las demás opciones. Pero, sí, manita arriba para Honda y bien. Ya lo sabes, síganos en nuestras redes, Love & Traffic MX. Estamos en Facebook, por supuesto, estamos en Instagram. Estamos en YouTube con un review cada semana. Y estamos también los martes en Facebook Live a las 8 de la noche junto con Motor Drive para Super Sónico. Estamos en vivo. Entonces, echen un ojito a todo lo que estamos subiendo todas las semanas. Yo soy Raúl, este fue el Honda HR-V Touring 2020 y nos vemos en el tráfico.